... ... ... ... ... ... ... ¡Adiós! 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 ¿Qué pasó? ¡Lini! ¡Lini! ¡Felices con todos! ¡Lini, la barrera! ¡Lini! ¡Lini! ¡Lini, la barrera! ¡Lini, la barrera! ¡Li! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ajajajah! ¡Yael, arriba! ¡Yael, arriba nomás, anda! ¡Se basa, se basa! ¡No, eso es el punto penal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.